La afirmación de la más reciente encuesta de la prestigiosa empresa Bloomberg en cuanto a que Venezuela encabeza el índice de la miseria en este 2015, que junto con Argentina y Grecia será la economía más dolorosa para vivir o trabajar durante este año, causa aún más preocupación e indignación en los venezolanos. No es para menos, ya en 2014 se sintieron con fuerza lo que significa la caída del precio del barril del petróleo, la baja de la oferta de divisas para la importación de bienes y el aumento de la demanda de los sectores productivos, todo lo cual produce escasez de alimentos, medicamentos, equipos e insumos varios, con un aumento en el índice de precios al consumidor estimado en 78.5%, un salario mínimo mensual de unos 32 dólares de acuerdo al nuevo mercado cambiario, un desempleo que es el mayor de América Latina y una parálisis cambiaria que no deja de impulsar el aumento del dólar paralelo, tenemos una mezcla perfecta para una explosión social. El precio del barril durante estos tres meses con un promedio de 42, cuando el promedio dentro del presupuesto era de 60, obviamente poca entrada de divisa y con una economía que funcionaba en más de un 75, 80% de las importaciones, pues se vislumbra un primer trimestre para el país bastante negro, Juan Carlos. Sumamente complejo, dos trabajos de investigación económica, uno de la agencia Bloomberg, que es una de las agencias más importantes de los Estados Unidos y otra del Instituto Cato con sede en Washington, indican que Venezuela es uno de los países con, no sé el término, con la economía más miserable. Es un término realmente asombroso que a mí me avergüenza como venezolano que esos términos se utilicen con respecto a mi país. Así es, y quienes no conocemos de economía, pues es impactante escuchar que es uno de los países con mayor miseria. Para ello tenemos a Antonio de la Cruz, que es director ejecutivo de Inter-American Trends, también es experto en temas políticos, económico, economista, conocedor de la materia venezolana y como dice Juan Carlos Maracucho del Estado de Zulia. Pues justamente para conversar un poco, ¿cuál es esa evaluación? Y para quienes no conocemos de macroeconomía, escuchar que a través de estos índices Venezuela puede ser un país con un número importante o bordeando el tema de la miseria, es hasta impactante. Bienvenido. Muy buenas noches, Yatsui, Juan Carlos. Sí, fíjate. Las definiciones del Cato y del Fondo Monetario de ser una economía realmente crítica lo muestra el desempeño hasta ahora de los indicadores que tenemos. Ya el Banco Central dejó correr que la inflación en enero para este año son de 9,6% la oficial, cosa que es muy alta para el inicio del año. Siempre hay un repunte, sin embargo, es muy alta, 9,6%. Otro dato interesante, este año se prevé un decrecimiento en la economía venezolana de menos 9%, muy alto también porque tuvimos un decrecimiento en este año, apenas en 3,5 cerró este año, o sea que va a ser más del doble. Entonces, los indicadores macro de nuestra economía son indicadores realmente muy alarmantes para el desempeño del país desde el punto de vista de producción, calidad de vida, servicios. Va a haber todo un deterioro en esa parte por parte nuestra este año. Antonio, quería consultarte, digamos, la gravedad de estas cosas, cómo se califica en términos, digamos, de las definiciones de los economistas. Estamos viviendo una depresión, estamos viviendo un colapso. Te comento hoy, el dólar que la página web Dollar Today refiere como dólar referencial venezolano es el dólar Cúcuta y el dólar Maicao. Hoy los cambistas, ni en Cúcuta ni en Maicao, quisieron recibir bolívares porque no saben qué hacer con esa moneda que pierde valor a una velocidad vertiginosa. Estamos en el colapso de la economía venezolana. Hacia lo interno hay un colapso total, Juan Carlos, porque la moneda nuestra dejó de tener valor real. O sea, al haber establecido el presidente Maduro las tres bandas, o los tres mercados, perdón, de los tres mercados de cambio, el de 630 que los mantuvo, el de SICAT con 12 y uno que llamó marginal, que lo puso a arrancar en 170, el tercer mercado, para que sea mercado tiene que haber oferta y demanda, como todos sabemos. Entonces la oferta de los dólares para esos mercados están restringidos porque tenemos una economía, como tú dices, una en contracción. No producimos lo suficiente producto para generar esos dólares. Y la única materia prima que producimos, el único bien que producimos para exportaciones es el petróleo. Y el petróleo ha tenido una fuerte caída en los precios que se coloca, como ustedes lo decían, en 46, 47 dólares por barril. Entonces, de haber estado recibiendo el año pasado un promedio de 90 dólares por barril, nosotros ahora tenemos un petróleo que estamos colocándolo en 47, la mitad. Entonces, esos dólares que antes recibíamos por 90, hoy es la mitad. Y nuestras necesidades siguen siendo las mismas porque la población venezolana no se redujo a la mitad. La población venezolana más bien crece. Entonces, tenemos las mismas necesidades. Entonces, no hay un acompañamiento de los ingresos de los dólares con lo que la economía necesita para su desempeño. Entonces, eso realmente ha llevado con ese cambio de tres tasas a que el paralelo que no se consigue o el que se encuentra en Maicao y en Cúcuta a 264 porque es una moneda que no tiene respaldo en la producción. Y eso es realmente lo que está ocurriendo, Juan Carlos. Ahora, cuando vemos esta situación con una inflación que va en aumento galopante, como usted señalaba, un 9.6, son números muy altos, tiene una inflación anualizada de más del 60%, una economía en donde pareciera estar paralizada, ¿podría mostrar las puertas de una estanflación? Ok. Es muy acertada, Yatsuki. Estanflación es no crecimiento con inflación. Tenemos las dos males. Y eso realmente es sumamente fuerte para los que vivimos dentro del país o los que viven dentro del país porque, como no hay crecimiento, la producción cae. Y además está acompañado por no tener las políticas adecuadas con una alta inflación. Y al no tener también los suficientes dólares para las importaciones, entonces también tenemos escasez de producto. Porque como hemos destruido el aparato productivo, entonces interno no tenemos los suficientes productos para satisfacer las demandas internas del ciudadano común. Antonio, vamos a hablar del plano externo. Venezuela ha venido cumpliendo con cierto ánimo religioso el pago de su deuda externa. Los últimos pagos que se han hecho entiendo que se hicieron con un endeudamiento de 1.600 millones de dólares de nuestra filial de PDVS en Estados Unidos, CITGO, y con el remate de la deuda de República Dominicana, de la deuda petrolera de República Dominicana. Venezuela puede seguir haciendo malabares hasta final de año y mantenerse solvente en materia de la deuda externa, de la deuda de los bonos. Porque en materia de liquidación de deuda de Cadivi o ahora Sencoet, estamos absolutamente en mora con los exportadores de otros países. En el caso de la oferta, como tú lo has establecido, del pago del servicio de la deuda externa venezolana, este año Venezuela tiene compromisos para pagar alrededor de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Y ahora en marzo debe cancelar alrededor en este mes 1.500 y tiene más o menos entre octubre y noviembre 8.5 mil millones de dólares. El de marzo, que es ahorita, la próxima semana, va a estar cancelando 1.1 y ya está cancelando los intereses, que son como 300 y eso va a salir de ello. Como tú lo dijiste muy bien, Juan Carlos, con el hacer el descuento sobre la factura petrolera por Petrocaribe de República Dominicana, de 4 millones, se la dio a descuento y le dijo, págame la mitad y cancelamos esa deuda. Entonces República Dominicana se endeudó, generó unos bonos y pagó los 1.900 millones que le entregó. Y la otra parte fue que ellos quisieron vender Citgo, si recordamos el año pasado, y estaban aspirando 10.000 millones al principio, 7.000 después, y nadie le daba eso. La gente le daba 5.000 millones de dólares por esas instalaciones que tenemos aquí en Estados Unidos. Y como tenía una deuda de 2.000 millones, entonces lo que iban a recibir son 3.000. Entonces lo que hicieron para no venderla, la endeudaron y la llevaron a su valor comercial prácticamente en cero, con 2.500 más 2.000 son los 4.500 y el valor comercial estaba en 5.000. Entonces endeudaron a Citgo en su capacidad y declararon que se han los dividendos este año y se los pagó a PDVS y con esa caja paga marzo y le queda un poco. Entonces ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con octubre y noviembre? Octubre y noviembre ya está confirmado y lo pudimos haber visto ayer en las notas de Nelson Bocananda de que colocó en el mercado un oro que lo está, se dice en inglés, es monetizando, lo está monetizando con el Citi y con el Banco de América, 2.500 millones ahí. En Londres hay 64 toneladas de oro o 11.000 onzas, Troy, Troy de onzas, que Chávez no se trajo al final cuando repatrió todo el oro que había allá. Y los bancos estos contra ese oro están dando 2.500 millones de dólares. Eso todavía todavía está quedando un remanente de unos 2,5 que empiezan a levantar con una estrategia también de venta de oro o de, perdón, de monetización del oro. ¿Qué significa eso? En lenguaje sencillo, están empeñando el oro. O sea, fueron a los bancos, les dijeron, mira, tengo este oro, te lo quiero empeñar, préstame la plata porque a eso tengo que pagar intereses. Es decir, nos estamos quedando sin reservas, doctor. Estamos reduciendo nuestras reservas porque estamos entregándolas como un empeño, las llevamos a la casa de empeño, supuesta la tenemos ahí, pero si no las pagamos, tenemos que pagar morosidad, intereses por ello. Eso no es una práctica saludable para la economía. La economía, las reservas son para usarlas. Si realmente quieren usar el oro, deberían venderlo por el valor que es y retirarlas de la reserva porque van a seguir diciendo que tienen 22 mil millones porque como no están retiradas oficialmente, sino que nos dieron un préstamo, van a seguir metiéndolo en los libros de contabilidad y cosa que no es aceptado. Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy, Antonio de la Cruz, economista, como ustedes ya saben, lo vieron, brillante economista venezolano en la capital de los Estados Unidos. Preocupación total, sobre todo de la última parte que hablaba el economista, para quien, hablándolo en términos básicos, Juan Carlos, empeñar el oro, pero más allá, como él señalaba, es decir, lo tengo en reserva pero al final lo sigues metiendo dentro de los estados de cuentas, o sea, por todas partes es una estafa. ¿Qué pasa cuando una familia está totalmente quebrada, sale a empeñar el anillito, sale a empeñar la cadenita? Eso está haciendo Venezuela con su oro. Pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Y al regreso en Dígalo Aquí, comunistas en Uruguay intentan acallar las voces de auxilio para Venezuela.